Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con la señal de americano. Yo soy Lourdes Hubiette, iniciamos nuestra tercera hora de programa en la jornada informativa del día de hoy. Recordándoles que estamos completamente en vivo a través de nuestra señal en el sur de la Florida, la 790 AM de Radio Libre. Estamos en Orlando en la 810 AM, en Tampa en la 1250 AM, en Jacksonville en la 97.3 FM. Estamos, por supuesto, cubriendo todo el estado de la Florida. Un gran saludo a nuestros oyentes a esta hora en la Florida Central. También, por supuesto, a nivel nacional, la norte a sur, de este a oeste, la Unión Americana, la aplicación de Americanomedia. Bájenla, es totalmente gratis, descárguenla. Está disponible en el App Store, en el Play Store. Ustedes pueden participar en el programa a través del 786-590-1624. Y como siempre le digo, en todas las redes sociales también está Americanomedia, retransmitiendo este espacio informativo Apple TV, Roku, Fire TV. Y además estamos en Americanomedia.com, donde también hay un link a la radio. Así que no hay motivo, razón ni circunstancias para que ustedes y nosotros no estemos conectados. Fíjense ustedes que lo que yo prometo lo cumplo. Amigos oyentes, hoy hay un eclipse lunar penumbral. Y ustedes dirán, ¿qué es eso, Lourdes? ¿Cómo se come eso? ¿Por qué es tan importante? Es importantísimo. De acuerdo con el sitio oficial de NASA, este fenómeno se podrá ver en África, Asia y Australia. Y déjenme decirles que hora este, los Estados Unidos, eso va a suceder en media hora. Es un fenómeno, queridos amigos oyentes, que va a tener esa mayor exposición a esa hora, una y media, una y cuarenta. Los que vivimos por estos lados de Dios aquí en América no lo vamos a poder ver el eclipse, pero sí lo vamos a sentir. Y esto se debe a que toda la acción tendrá lugar mientras la luna esté por debajo del horizonte. Eso lo explica muy bien el portal Earth Sky. Esto tiene mucho que ver con astronomía. La duración total de este fenómeno es de 258 minutos, el equivalente a unas 4 horas y 20 minutos aproximadamente. Y bueno, queridos amigos oyentes, pues diciéndole, repitiéndoles, que si usted está por aquellos lados de Dios y nos está escuchando, gracias a la tecnología, sepan que le quedan 30 minutos para ver el eclipse. Por supuesto, tengo un invitado muy especial, porque yo esto no lo iba a dejar pasar, y es nuestro queridísimo astrólogo Ronald Granados, que está con nosotros en The House. Y ahí están sus aplausos, Ronald. Qué bueno que estás con nosotros en el estudio. Bienvenido, americano. Gracias, Lourdes. Un placer. Siempre es un placer estar contigo, mi querida Lulu, y más en un día tan importante como hoy. Oye, sí, oye, es un día importantísimo. Para mí siempre es importante, porque a mí me encanta la astronomía, a mí me encanta la Estación Espacial Internacional. Vivo pegada con todas estas aplicaciones de las cosas que pasan en el cielo, porque el cielo siempre es un espectáculo. Siempre. Todas las noches hay algo que ver hermoso en el cielo. Desafortunadamente, en las ciudades grandes, la contaminación lumínica no nos permite ver a plenitud lo que es. Pero cuando salimos de las ciudades, nos vamos a los Everglades o a otros lugares, hay unas cosas increíbles que podemos ver. Y todas estas nuevas aplicaciones nos muestran hasta no solo las constelaciones, sino formas específicas de los nombres de las constelaciones que las podemos ver ahí con la tecnología y es espectacular. Hay una que les puedo recomendar, queridos amigos oyentes, que se llama Sky Guide, que ustedes apuntan el teléfono hacia la estrella que están viendo, que creen que es estrella y resulta ser que es planeta. Y ustedes apuntan el teléfono y les va a decir exactamente qué es lo que estás viendo, qué es lo que tienen alrededor. Y bueno, una cantidad de explicaciones. Si les gusta la astronomía, si les gusta estas, digamos, visualizaciones de la naturaleza y de ese cielo maravilloso, pues les repito, hay muchas aplicaciones que los ayudan. Y además, es un hobby maravilloso, ¿no? Eso es un hobby bellísimo. Te conviertes en más culto, aprendes muchas cosas. Yo les puedo recomendar la mía, que se llama Star Map 3D. Ah, sí. Y ahí es espectacular. Puedes ver ahí, ves todo lo que... La tecnología nos está permitiendo cosas maravillosas y si tiene un buen telescopio, pues también, ¿no? Comprarse un buen telescopio que le permite ver... Hay unos que te los puedes llevar a donde vayas, ¿no? Correcto. Y llevarse el telescopio siempre también es una buena idea. Se dice que un buen regalo para Virgo, que es un signo muy científico, es un telescopio y un microscopio. Así que si tienen un hijo Virgo, regálenle un microscopio o un telescopio. Déjame decirte algo, que ahorita que dices eso. Yo que soy ascendente Virgo, mi sueño siempre era tener un telescopio. Es que uno no quiere creer en astrología, pero entonces sale un señor como Ronald Granados y le dice lo del telescopio. Y yo, que soy ascendente Virgo, siempre quise tener mi telescopio hasta que me lo compré, ¿no? Y lo tengo y lo disfruto y cargo con el telescopio para todos lados. Para todos lados. Voy a salir en bote, saco el telescopio. Me voy para cualquier lado. Estuve en Arizona. Qué cosa tan espectacular es Arizona. De verdad, los oyentes que están en Arizona, qué belleza es ese desierto. Y el desierto que está también entre Nevada y California, entre Las Vegas y Los Ángeles. Yo te digo algo, eso está lleno de extraterrestres. Seguramente. Te lo juro que eso está lleno de extraterrestres. Ahí uno se pone y puede ver cualquier cosa, amigos oyentes. Así que si están por allá, por esos lados de Dios, qué maravilla tener allí un telescopio en Arizona, porque no hay nada de contaminación lumínica y ves aquellas maravillas, ¿no? Eso es como estar en Chichen, en Chichen Itza, de noche. Ha nunca estado de noche. Eso es increíble. En serio. Ahí uno puede entender por qué esta gente estaba tan fascinada con los planetas y los estudios. Tenían su propio lugar para observar las estrellas, porque es que se ven increíbles. Esa área de México es espectacular. Fíjate que ahora que tú mencionas eso, uno podría decir lo mismo del Cairo con las pirámides. Pero ¿sabes qué pasa? Que el crecimiento de la ciudad del Cairo... Uno se imagina, cuando uno va a Egipto, que las pirámides están por allá, botadas en medio del desierto, y resulta ser que están en medio de la ciudad. Porque la ciudad del Cairo ha crecido tanto, 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 que tú estás en la piscina, tú estás bañándote y tú estás viendo las pirámides. Están ahí mismo. Está muy cerca. Está muy cerca. Entonces ya no tienes el tema de la oscuridad para poder ver desde las pirámides lo que ellos veían hace dos mil, tres mil, cuatro mil años, ¿no? Totalmente. Y eso es fundamental para poderlo ver. Tenemos que irnos... Mira, ¿sabes un lugar donde me impresionó a simple vista? Roraima. Ah, bueno. Subir el Roraima. Cosas de la madrugada, ¿no? En la madrugada, el frío que estaba haciendo en la cima... Roraima es un tepuy que está en Venezuela entre... Hace un punto triple entre Guyana, Brasil y Venezuela, en esa frontera. O sea, nos fuimos a acampar y a pasar unos días a conocer el Roraima, ese tepuy, una de las formaciones más antiguas del planeta. Así es. Y cuando a eso de las dos de la mañana me dan ganas de orinar, salgo de la carpa y cuando abro la carpa, Lourdes, por primera vez en mi vida vi la vía láctea sin tener telescopios. Imagínate. O sea, era toda la vía láctea, era una cosa impresionante. Y como ahí no hay ciudades cerca... Alucinante. O sea, me quedé, se me quitó todo, me quedé estupefacto en el momento. Una cosa impresionante. Qué regalo de Dios maravilloso poder ver algo así verdaderamente. Es el cúmulo de estrellas de lo que conforman la vía láctea completo. Una cosa impresionante. Nos están poniendo en la marcha de Darvader, no entiendo por qué. ¿Qué tiene que ver Darvader? ¿Qué tiene que ver Darvader? Esa es la marcha, ¿cómo se llama? Eso es Darvader, eso tiene un nombre, la marcha. Ahora me voy a acordar porque además a mí me encanta Darvader. Bueno, mira, háblame del eclipse. Tenemos eclipse en 20 minutos. ¿De qué se trata este eclipse? Correcto, lo primero que les voy a decir es que yo soy astrólogo, astrósofo, soy y pertenezco al signo de Virgo y soy el más escéptico de todos. Cuando yo empecé a estudiar esto fue cuando me sorprendí de lo exacto y de la influencia que tienen los planetas sobre nosotros. El eclipse de hoy es un eclipse lunar. Los eclipses lunares tienen mucho más efecto en nuestro lado emocional porque se dan en la luna llena. La tierra se interpone entre el sol y la luna. Entonces, hoy tenemos un eclipse lunar, se dan en luna llena y siempre que la luna está llena, las emociones siempre están más a flor de piel. Tenemos que tener mucho más cuidado a nivel emocional y no tomar decisiones importantes en estos días, uno o dos días antes de la luna llena, uno o dos días después, que es donde vamos a sentir el mayor efecto y más hoy que tenemos un eclipse. Este eclipse se está dando en el eje. Los eclipses se dan aproximadamente cuatro en el año. Pares de dos. Acabamos de tener un eclipse hace unos días atrás. Sí. El eclipse de hace unos días atrás. Sí, como dos semanas. Fue un eclipse solar el 20 de abril y ese se dio en el último grado de Aries Libra. Donde cae el eclipse son los signos que se van a ver más afectados o que se va a sentir más el efecto del eclipse. Siempre los eclipses vienen cargados de un misticismo o de una creencia desde nuestros antepasados que ellos vaticinaban cambios importantes en la vida. Y como ellos se dan dos veces al año, en pares de dos, tenemos que revisar qué sucedió a seis, seis meses, cómo viene esto y qué cambios se están dando ahora que tenemos que estar atentos los próximos seis meses. Entonces, no necesariamente se va a dar hoy todos los cambios que van a suceder en nuestras vidas, pero en este proceso de unos días antes y unos días después del eclipse, vamos a estar viendo una cantidad de situaciones y de cambios a nivel emocional, sobre todo para todos, porque es un eclipse lunar. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos acompañados de Ronald Granados. En sus redes lo consiguen como astrózofo. Arroba astrózofo en Instagram. Arroba astrózofo. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Qué significa este eclipse para todos nosotros? Pero además hay otras cosas sucediendo. Hay otras cosas sucediendo en este momento. Plutón entró a Acuario. Estamos en Mercurio Retrógrado. Estamos en Mercurio Retrógrado. Aquí se nota mucho cuando estamos en la radio, por supuesto, porque eso afecta las comunicaciones, el email que no llega, el micrófono que no funciona. En fin, en fin, en fin. Eso es Mercurio Retrógrado. Ya venimos con más. Continuamos, queridos amigos oyentes de Americano. Estamos acompañados en el estudio con el astrólogo y astrózofo Ronald Granados hablando de todas las cosas que están ocurriendo en el cielo. Y una de ellas, pues, este eclipse lunar penumbral que está ocurriendo en los próximos minutos. No lo vamos a poder ver en este continente. Pero igualmente, pues, es algo que está ocurriendo. Lo están reseñando. La NASA está en una transmisión en vivo a propósito de este eclipse. También Earth Sky está allí conectado. Y estamos todos, pues, por supuesto, toda la gente de Elon Musk, toda la gente de la Estación Espacial Internacional, aquí reportando sobre el tema de ese eclipse lunar, un fenómeno extraordinario, ¿no? Bueno, habíamos dejado, nos estabas contando sobre... Hace unos días atrás, el 20 de abril, el eclipse se dio en el eje del zodíaco Aries Libra. ¿Cómo afectó esos dos signos? Ese fue un eclipse solar. Sí. Afecta más en nuestra esencia. Y para nosotros poder poner eso en contexto, tenemos que buscar en nuestra carta astral dónde están esos dos signos mandando, porque ahí es donde vamos a ver los efectos específicos. Eso tiene que ver con diplomacia, tiene que ver con la guerra, tiene que ver con todo, porque Aries es un signo de guerra y Libra es la paz. Entonces, era como un efecto contradictorio. Ahora tenemos un eclipse lunar que está más enfocado o se siente más en nuestra parte emocional y está en el eje Tauro-Escorpión. Escorpión es el signo que rige la casa 8, la casa de las profundidades del ser, la casa de las riquezas ocultas en la naturaleza. A veces los eclipses activan todo lo que esté relacionado al signo donde se estén dando. Si se está dando en el eje Escorpión-Tauro, pues puede que tenga que ver con algún tipo de cosas como el petróleo o subida o bajadas de precio del petróleo, o que tenga que ver con volcanes o con todas las riquezas que están en el subsuelo. Pero también está en Tauro y Tauro es el signo de la economía y del dinero. Entonces, es un momento para todos replantearnos y para observar cómo estamos utilizando nuestro dinero y cómo para estructurarlo. ¿Cuánto está entrando? ¿En qué lo estoy gastando? La mayoría de la gente no estructura su relación con el dinero, por lo tanto, no saben hacia dónde se va. Este eclipse es una oportunidad para eso porque está quedando en ese eje del zodíaco y puede que afecte tanto positivo como negativamente el tema de la economía. Estábamos escuchando que hay un repunte en algunas... En Estados Unidos, claro. En Estados Unidos. Algunos índices económicos, correcto. El día de hoy, precisamente. Porque Tauro es el signo de la economía y hay otro factor muy importante que no está directamente ligado al eclipse, pero va muy ligado al signo de Tauro. Y es que dentro de muy poco, en los próximos días, el 17 de mayo, para ser exactos, entra Júpiter en Tauro. Y si Tauro es el signo de la economía, si Tauro es el signo del dinero, la entrada de Júpiter, que es el mejor planeta del zodíaco, Zeus, el dios del Olimpo, Júpiter implica abundancia, éxito, logros, expansión, crecimiento, puertas abiertas. Cada vez que Júpiter entra en un signo, se dice que ese es el año de ese signo, porque Júpiter se demora aproximadamente 13 meses en transitar por un signo zodiacal. En este momento ha estado transitando, desde el año pasado, aproximadamente desde mayo del 2022, por el signo de Aries. Este ha sido el año de los Aries, desde mayo del 2022 a mayo del 2023. El 17, para ser exactos, ese es el planeta Júpiter, el mejor del zodíaco, entra al signo de Tauro, el mismo signo donde se está dando este eclipse el día de hoy. Entonces, la gente me pregunta, pero Ronald, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué implica eso? En la astrología, como en la naturaleza, no hay nada ni bueno ni malo. Eso depende de la óptica con la que lo veamos. Si yo sé que viene el invierno y estoy en el norte, muy al norte, yo me preparo para el invierno y probablemente la paso súper bien. Pero si yo no me he enterado que viene el invierno, que se van a secar las cosechas, que va a caer nieve y no tengo ni siquiera un abrigo, seguramente que la voy a pasar muy mal. Entonces, el invierno no es malo, el verano tampoco, mucho menos el otoño o la primavera. Lo malo es el desconocimiento del ciclo. De eso se trata la astrología. Cuando yo entiendo el ciclo para el cual voy, yo me adapto como naturaleza que es y entonces saco el mejor provecho de ello. Por eso, aclaro, van a haber algunos Tauros que le van a pasar cosas buenísimas. ¿Cuánto tiempo se queda Júpiter en Tauro? Trece meses, casi trece meses, doce meses, un año. O sea que hasta mayo del 2024, Júpiter va a estar transitando por el signo de Tauro. Y luego entra en Géminis, evidentemente. Entonces se le activa toda la parte positiva para todos los Géminis. Pero mientras esté en Tauro, puede que estos días algunos Tauros se sientan un poco como que las cosas no están saliendo como ellos quieren, como que pensaban que, bueno, me dijeron que venía Júpiter o me estaba así. Y de repente el eclipse nos mueva las emociones en algún otro sentido, pero no va a ser para todos igual. Porque eso va a depender de la carta astral de cada quien. Y eso es importante recalcarlo. ¿Dónde tiene a Tauro usted? Exacto. ¿Dónde tiene a Júpiter, no? Y a Tauro en el... En la carta astral. Tauro, ahí vamos a saber dónde, en qué parte del Zodíaco va a entrar ese planeta. Porque el Zodíaco está dividido en doce signos. Todos sabemos que son doce los signos, pero también está dividido en doce sectores a los que llamamos las casas. Cada una de esas casas tiene una connotación. Y se dice que nosotros nos comportamos en nuestra vida dependiendo del signo que esté mandando en ese sector. Por ejemplo, si nosotros tenemos a escorpión en la casa cinco, que es la casa del amor, pues nos vamos a comportar como un escorpión en el amor. Interesante. ¿Cómo es un escorpión en el amor? Intenso, apasionado. Intenso, posesivo, dramático, radical. O estás conmigo, o somos... O no somos. Pero conmigo no vas a jugar. ¡Ay, me encanta un escorpión! Eso me encanta. Bueno, entonces, dependiendo de ese sector, las personas que conozcan o que tengan algo de conocimiento de su carta astral, es un eje. El eje porque son signos opuestos. Entonces, Tauro, escorpión, donde estén esos dos signos en su carta astral, ahí se va a estar activando. Muy bien. Muy importante para todos. Esto se está dando, dependiendo del área geográfica donde estemos, en Estados Unidos, se está dando en la casa nueve. Tiene mucho que ver con la política exterior, con la política, con las cosas en el extranjero, con los viajes, y con todo lo que tenga que ver con política exterior. En los Estados Unidos. Y papeles, documentos, trámites, todo eso. Además, que está sucediendo en un momento en que Mercurio está retrogradando. Entonces, el ABC de Mercurio retrogrado. Mercurio es el planeta que rige la comunicación, el comercio y el transporte. Mercurio retrograda aproximadamente 22 días, tres veces al año. Hay algunos años extraños que puede hacerlo cuatro veces, pero lo normal es que el retrograde tres veces al año. ¿Qué implica una retrogradación? La retrogradación es que con respecto al planeta Tierra, ese planeta va como si fuese de retroceso hacia atrás. Entonces, si Mercurio rige el comercio, el transporte y las comunicaciones, es como si el policía que se encarga de que eso funcione está de vacaciones esos 22 días. ¿Qué quiere decir? Que el comercio y hacer transacciones comerciales en esta época es muy complicado. Se dificulta todo. Y puede que te salga mal o que te roben o que te... Entra en un proceso de mayor probabilidades de que las cosas no salgan bien. Pero también es el transporte. Entonces, yo por ejemplo, hoy me vine como hora y media antes y tuve que dar no sé cuántas vueltas para llegar porque sabía que Mercurio estaba retrogrado, que no iba a encontrar a la primera. Entonces, si ustedes van a salir a citas importantes, tienen que salir antes. En Mercurio retrogrado hay más tráfico, hay más accidentes. El planeta que rige el transporte no está haciendo su trabajo como es el deber ser. Entonces, van a haber muchos más accidentes y estadísticamente es así. Hay más accidentes, hay más retrasos. Los temas de las transacciones comerciales se dificultan y sobre todo es el planeta de la comunicación. Es supremamente estéril ponerse a discutir en estos tiempos porque tú estás diciendo algo y la persona que te está escuchando está percibiendo algo totalmente diferente a lo que tú quieres decir. Imagínate tú. Entonces, no sirve ponernos a discutir. ¿Cuál es la invitación de Mercurio retrogrado? A elevar ese nivel de conciencia y ver hacia adentro, quedarnos un poco más callados. Estos 22 días, tres veces al año, es una invitación a revisar, reestructurar, reparar, reconciliar, recapacitar. Y obviamente tenemos que revisar todo nuestro proceso de lo que estamos haciendo para que una vez Mercurio salga de su fase de retrogradación arrancamos con todo. ¿Cuándo sale? El 14 de mayo. Todavía le queda. Todavía le queda. Todavía le queda porque estamos apenas a cinco. Diez días casi. Casi diez días. Entonces, mientras esté Mercurio en ese proceso de retrogradación, no discutan. Tengan mucho cuidado con los que escriben en WhatsApp o en alguna aplicación. Pueden mandar algo a alguien y le llega a quien ustedes no era el que querían mandarse. Sí, tienen que ver la cara que pone Ronald cuando está diciendo eso. Están esperando un correo y nunca llegó. Mandaron otro y tampoco lo recibieron. Y ese tipo de temas son las cosas que comúnmente suceden en Mercurio Retrogrado. Vamos a hacer una nueva pausa. Queridos amigos oyentes, yo soy Lourdes Hubieta acompañada en el estudio de Ronald Granados. Esto es Americano Media. ya estamos viendo las imágenes de NASA conectado con el eclipse lunar que está ocurriendo en este, bueno, en este momento, pues prácticamente. Todas estas empresas dedicadas a observación astronómica señalando, pues, este fenómeno maravilloso, extraordinario. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Continuamos, queridos amigos oyentes en Americano Media. Yo soy Lourdes Hubieta, Radio Libre 790 AM en el sur de la Florida. Estamos en vivo también en nuestras afiliadas en Orlando, en Tampa, en Jacksonville. Hoy viernes hemos dedicado esta hora del show para hablar sobre estos fenómenos que están ocurriendo en el cielo y uno que está ocurriendo en este preciso momento que es el eclipse, que es un eclipse lunar que está ocurriendo en este momento y estamos viendo algunas imágenes de lo que está allí pasando y de las personas que están subiendo fotografías y videos también a las redes sociales. En el portal de la NASA ustedes van a poder accesar a toda la información y también en Earth Sky. Bueno, ¿qué más está pasando en el cielo? Además de Mercurio retrógrado, Plutón en Acuario, Urano en Tauro y Júpiter que entra a Tauro el 17 de mayo. Ya nos decía Ronald que eso son excelentes noticias para todos los taurinos, ¿no? Correcto. Ajá, cuéntanos. Para los signos del elemento tierra salen beneficiados de la entrada de Júpiter en Tauro. Eso beneficia a Virgo y beneficia a Capricornio. O sea, que desde mayo del 2023 a mayo del 2024 los signos del elemento tierra están muy bien aspectados. Pero estamos viendo que en los últimos tiempos hay muchas cosas sucediendo, muchas cosas cambiando a nivel global. Sí. No solo local o regional sino a nivel global. Una de ellas comienza en el 2018-19 con la entrada de Urano en el signo de Tauro. Voy a darle un resumen rápido mitológico para que me puedan entender. Sí. Urano es el planeta de la libertad total, el planeta de las revoluciones, el planeta que después de tanta libertad siempre implica un caos. En la mitología greco-romana a Urano no le gustaba tener hijos o no le gustaban sus hijos y cuando su pareja que era la tierra, Gea, tenía hijos, paría a sus hijos, él los agarraba y los volvía a meter dentro del vientre de la madre porque decía que todos eran sucios y hondos como su mamá. Bueno, Gea se cansó de no poder disfrutar a sus hijos y le dijo a uno de ellos dónde estaba una guadaña, una hoz, para que viniera cuando su papá viniera a copular con ella, lo castrara. Ese señor se llama Saturno. Bueno, la entrada de Urano en Tauro, Tauro es el signo de Gea, de la madre tierra y Urano es el señor de los cielos el que fue castrado por Gea. Eso sería como la pareja de Lorena Bobit yendo a visitarla a su casa. Imagínate. Yo me imagino que él no se debe sentir cómodo en la casa de Lorena después de lo que le hicieron. Exacto. Exactamente se siente Saturno en este momento. Eso fue en el 2019. Ajá, Urano se siente exactamente igual en este momento transitando por el signo de Tauro porque él está en el signo de la pareja que lo mandó a castrar. Listo. ¿Cómo ponemos esto en contexto? Vamos al pasado y buscamos qué sucedió. ¿Cuál es el ciclo de Urano? Urano da la vuelta en el Zodíaco cada 84 años aproximadamente. Me voy 84 años en el pasado y me consigo que la última vez que Urano estuvo en Tauro fue en 1935 a 1942. Él se demora siete años transitando por un signo. ¿Qué estaba sucediendo a nivel global en 1935? Habían muchos países con mandatarios muy autoritarios dictadores dictadores y veníamos de un proceso donde ya estábamos sumergidos en la gran depresión de Estados Unidos que había comenzado en el 2029. Correctamente. Todo eso que estaba sucediendo lleva y permite que el partido nazi empiece a crecer muchísimo más y conlleva a esa guerra mundial. No es casualidad que 84 años más tarde cuando ese planeta está en el mismo signo estemos hablando otra vez de una posible guerra mundial con el tema de Ucrania con el tema de la China que si Taiwán que si no es casualidad teníamos muchos años sin ni siquiera imaginarnos que podía existir otra guerra mundial hasta que llega Urano y se mete en el signo de Tauro y volvemos a tocar este tipo de temas. Si Urano es el caos y está en Tauro que es el signo de la economía entonces estamos viendo un caos a nivel económico global que hay una cantidad de intereses y entonces las criptomonedas y una cantidad de cosas que no puedo ni imaginar de lo que está sucediendo que tiene al mundo en este estira y encoge que si la China que si Rusia que si Taiwán que si Corea del Norte Irán las asociaciones Rusia todo eso y todo está movido por la economía por el dinero porque quieren desplazar el dólar porque entonces es el tema económico lo que más nos lleva a los conflictos globales interesante a eso dime no te iba a decir que hasta cuándo estaba ese señor ahí ah se queda un par de años más imagínate pero a eso hay que sumarle que Plutón es Hades el dios del inframundo el que cuida el infierno Plutón es el planeta de los cambios radicales de las grandes transformaciones es el planeta más alejado del sol y él se tarda 250 años aproximadamente en darle la vuelta al zodíaco darle la vuelta al sol por lo tanto todos los tránsitos de Plutón son súper importantes porque nunca lo hemos visto al igual que los de Uranos que son de 84 bueno podríamos buscar a alguien que estuvo en la Segunda Guerra Mundial pero ya están muy mayores perdón y ya no nos podrían contar mucho de cómo fue habría que ir a buscar en la historia bueno con Plutón es peor porque no hay nadie que esté vivo que esté cuando fue la última vez que Plutón entró en el signo de Acuario eso fue en 1777 y Plutón se dura o demora 20 años transitando por ese signo o sea acaba de entrar el mes pasado entró en marzo y va a durarse 20 años más entonces está entrando el planeta que rige el terrorismo al signo Acuario que rige la tecnología y las telecomunicaciones el internet ¿qué podemos esperar? que en los próximos años vamos a ver que es a través del internet y de la tecnología que vamos a ver las cosas más complicadas hay una que ya está sucediendo que no saben qué hacer con ella y se llama inteligencia artificial y hay unos robots o algunas entidades de esta inteligencia artificial que están amenazando a la humanidad pero cuando nos vamos a buscar en el pasado la revolución industrial fue en esa época de 1777 ahora estamos en una revolución tecnológica pero a un nivel increíble que va a transformar nuestra vida completamente como se transformó hace unos 250 años atrás a eso hay que sumarle una cantidad de cosas interesantes y es que entre el 1777 y 1797 fue la revolución francesa y de la revolución francesa salieron una cantidad de inspiraciones o inspirados para seguir haciendo es una búsqueda de libertad es una necesidad de libertad que es lo podemos ver en esa época y lo replicamos a lo que Plutón acaba de entrar pero en julio retrocede retrograda porque es el planeta más lejano va a entrar de nuevo a Capricornio para diciembre enero vuelve a entrar en el signo de Acuario y así va a estar un año y medio entre entrando y saliendo para el 2025 está instalado completamente en el signo de Acuario y no va a salir hasta el 2000 bueno súmale 20 años a eso también 43 44 por ahí entonces a eso también tienes que sumarle ese cambio si en la época de la revolución industrial la revolución francesa ahí fue cuando se fundó Estados Unidos bueno ahora vamos a otro proceso que estamos empezando hasta ahora que viene con la inteligencia artificial y con algo que le llaman la agenda 2030 todos van a ser felices aunque no tengan nada entonces hay una cantidad de cosas moviéndose a nivel global que son supremamente interesantes pero déjenme aclarar algo esto no es para tener miedo esto no es para ser el el no sé el predecesor del apocalipsis no 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 para nada fíjense que el tema de la pandemia nos afectó a todos nos afectó mucho a todos pero dependiendo del signo que es cada quien se iba a afectar más o menos por ejemplo a todos los áreas los afectó muchísimo ¿por qué? porque la pandemia coincidió con la luna negra este personaje mitológico de la mitología hebrea fantástico transitando por el signo de Aries desde enero hasta septiembre estuvo la luna negra transitando por el signo de Aries para Aries fue muy difícil el tema de la pandemia porque Aries no le gusta que le den órdenes y le dieron órdenes Aries no le gusta estar encerrado y lo encerraron pero para Virgo que tenía muchos aspectos positivos fue un excelente año y muchos Virgos le fue muy bien en la pandemia ¿qué les quiero decir con esto? que la astrología y nuestra carta astral está por encima de la economía de la pandemia o de lo que sea entonces no es para asustarnos con lo que venga la mejor forma de enfrentar todo lo que pueda venir es con información y la mejor información que puede tener cada quien es información acerca de sí mismo y para eso sacarse la carta astral hacerse la carta astral y saber dónde tienen en cada una de sus casas estos movimientos correcto y estas alineaciones y estas cuadraturas que nos está explicando nuestro invitado Ronald Granados esa música me dice que tengo que ir a un último corte en el programa y ya regresamos con más continuamos queridos amigos oyentes estos minutos finales del programa infiero entonces que para saber cómo vamos a estar cada uno de los signos Ronald Granados aspectados en nuestro futuro nuestro presente con todas estas cosas que están sucediendo Mercurio Retrógrado Plutón en Acuario Urano en Tauro Júpiter en Tauro entrando el 17 de mayo lo que tenemos que hacer es revisar nuestra carta astral que por cierto eso lo hacen en Google se meten totalmente gratis ponen ahí su hora de nacimiento sus datos su lugar de nacimiento y le dice en dónde estaba cada signo y en qué casa a la hora que nacieron correcto correcto pero la invitación es a conocerse ya bien sea una carta astral o alguna filosofía de vida porque en la medida que yo tengo información de mí mismo un ejemplo muy claro muy cortito imagínate entrar a una cueva la primera vez que yo entro a esa cueva que nunca he entrado voy a entrar con miedo yo no sé qué me voy a encontrar yo no sé si hay un hueco un precipicio si me voy a encontrar con serpientes o arañas o murciélagos no lo sé es una cueva oscura nunca he entrado después de que yo entro 20 veces a la misma cueva ya yo entro relajado ya yo sé que me voy a encontrar ya yo sé dónde están el hueco o la estalactita o la estalactita ya la conozco nosotros somos iguales si yo no me conozco y no sé quién soy yo me quedo paralizado de pánico porque no sé qué voy a hacer ni cómo voy a reaccionar ante cualquier situación que me ponga la vida pero en el momento en que yo ya sé quién soy en que ya entro en un proceso de autoconocimiento ya nada me paraliza ya yo sé cómo voy a reaccionar cuando pase esto o cuando pase lo otro porque tienes la seguridad que da el conocimiento exactamente y el conocimiento convertido en sabiduría es lo que nos permite evolucionar de lo contrario no estamos en este plano para ser no vinimos a ser felices no vinimos a conseguir el placer ese no es el propósito de la vida vinimos a crecer en conciencia y lo único que nos vamos a llevar de este plano es el grado de conciencia que hayamos podido adquirir en esta oportunidad por lo tanto las experiencias son fundamentales para poder seguir creciendo en conciencia pero esas experiencias a veces son duras duras ¿no? y ese conocimiento te ayuda a lidiar con esas experiencias duras correcto por eso para mí la astrología es la meteorología del alma si yo ya sé cuando viene un huracán yo me puedo preparar para ese huracán y entonces pongo los shorters en la casa preparo las ventanas todo me compro la comida que necesito el generador de electricidad y me paso unos días con mis hijos espectaculares viendo películas leyéndoles y compartiendo con ellos que no se puede hacer ahora porque los colegios y todos nos roban todo el tiempo ahora si yo no sé cuando viene el huracán y me agarra en la autopista me echó a perder la casa o sea un caos total la información es poder nosotros necesitamos empoderarnos y el que no sepa en esta época es porque no quiere porque es como si Dios se hubiese materializado se dice que Dios es omnisciente omnipotente que todo lo sabe está presente en todos lados bueno hay una parte de Dios que se ha materializado ahora y ese el conocimiento nosotros en cualquier momento podemos preguntarle a Google a YouTube o inclusive a un chat GPT lo que se nos antoje y como nunca antes en la historia no vamos a tener una respuesta vamos a tener 10 para escoger la respuesta que nos sirve o que vibre más con nosotros por eso el que no sepa el que no se prepare el que no se acerque al conocimiento en esta época es porque no quiere porque el conocimiento está ahí ahora voy a darme un paseo rápido Aries Aries está en un excelente momento porque viene del año pasado con Júpiter encima y siguen si se montaron en la ola si están en ese momentum que agarra el desempeño de Júpiter en un signo están en un excelente momento los Aries en general Tauro comienza el 17 de mayo el año de los Tauro que los va a beneficiar por un año y que todo lo que está sucediendo ahora el Mercurio Retrógrado está en Tauro el Eclipse está en Tauro y Júpiter viene Tauro todo está ligado a la economía global y personal de cada uno de nosotros luego viene Géminis Géminis desde el 7 desde el 7 de marzo que entró Saturno en Pisces le hace una cuadratura para todos los Géminis es un proceso de cambios empezó el 7 de marzo dura hasta febrero del 2026 hay que cambiar de dirección van a venir cambios los planetas son leyes que están por encima de nosotros y van a actuar estén ustedes conscientes o no por lo tanto a partir del 7 de marzo hasta el 2026 Géminis y Sagitario están en ese proceso de cambios radicales que dependiendo de el conocimiento y la actitud con la que cada quien asuma los cambios pueden ser buenísimos o ustedes mismos se meten en un proceso súper complicado de Géminis viene cáncer cáncer viene del año pasado que los visitó la luna negra desde abril hasta enero de este año rabia, tristeza frustración, depresión el año pasado el 2022 fue complicado para cáncer ya se acabó ese proceso el 7 de marzo la entrada de Júpiter en Pisces le hace trígunos que es el mejor aspecto del zodíaco a cáncer y cáncer tiene excelente tránsito por los próximos dos años y medio 8 de enero de este 2023 la luna negra Lilith entró en el signo de Leo todos los Leos están en un proceso de rabia tristeza frustración y están llenos y acompañados de muchísima inconformidad los Leos están totalmente inconformes no saben qué hacer con su vida están que no se soportan ni ellos mismos y es precisamente por esa energía tienen que canalizar esa energía para que no sean víctimas ¿cómo la canalizan? hay que practicar yoga hay que ocuparse hay que observar los pensamientos para sacar lo negativo pesimista y lo que no sirve y enfocarse pero eso no es tarea fácil luego viene Virgo Virgo ya comienza un periodo muy positivo Saturno le está haciendo una oposición que le va a decir a los Virgos no todo va a salir como tú quieres pero Júpiter desde Tauro los va a acompañar y dile bueno si no sale de esa manera va a salir de otra pero va a salir no te preocupes Virgo sigue estando bien aspectado luego viene Libra Libra acaba de salir el trígono que tenía perdón de Plutón pero viene otra vez porque Plutón vuelve y está entrando y saliendo y Urano está también activando por lo tanto para Libra están en un periodo estable pero vienen de una muy buena etapa vienen de una etapa sostenida que los puede ayudar a continuar Scorpión venía de la cuadratura a Scorpión le fue durísimo entre el 2020 y el 2023 muchos cambios fuertes que a Scorpión no le gustan porque Scorpión es un signo de la cruz fija que no le gusta cambiar bueno ese periodo esa etapa fuerte de Scorpión se acabó se terminó el 7 de marzo y ahora al igual que cáncer tienen trígonos que los van a acompañar hasta el 2026 febrero del 2026 que es un movimiento sostenido de crecimiento lento pero seguro y es muy positivo para Scorpión Sagitario tiene la cuadratura como dije hace un momento es una época de cambios radicales las cuadraturas que es el aspecto más difícil del zodíaco afectan dos cosas principalmente la salud y las relaciones de pareja todos los Géminis y todos los Sagitarios deben trabajar en su salud deben prestarle atención a su salud y a las relaciones de pareja los que tengan pareja luego tenemos a Capricornio Capricornio también va a estar beneficiado por la entrada de Júpiter a Tauro y eso va a ser un año completo hasta junio hasta junio mayo junio del año que viene Acuario acaba de liberarse de Saturno que lo tuvieron dos años encima y les exigió que se reconstruyeran de piedra de una forma mucho más efectiva eso fue mucho trabajo para los Acuarios pero ya se liberaron ahora los Acuarios están en un momento de poder cosechar el fruto de todo lo que hicieron en los dos años tres años anteriores el último signo del Zodíaco Pisces el del mártir y la víctima les cuento un secreto así astral Pisces es el signo que le encanta sufrir se sienten cómodos en el sufrimiento a Pisces hay que ayudarlo a salir de ahí a que se sacuda de eso porque se sienten cómodos bueno acaba de entrar Saturno y Pisces es un signo del elemento agua a Pisces que lo rige Neptuno se conoce como el planeta del ser sin forma y acaba de entrar el planeta de las formas al signo de Pisces a estructurarlos a Pisces no le gusta el orden no le gusta y ahora Saturno los va a estructurar bueno en general la astrología es una oportunidad y una herramienta de autoconocimiento fantástica para poder ver el mundo de otra manera y para dejar de juzgar a las personas porque no son como yo soy o como yo creo que debo ser porque cada uno de nosotros está hecho y está conformado de una energía muy especial y muy específica por lo tanto yo no puedo estar juzgando a los demás cada uno es un mundo un universo especial y perfecto lo que debo es entender como es cada quien Ronald Granados que placer tenerte en el programa y que bueno estar con nosotros aquí en americano para los oyentes muy agradecida que hayas venido y que hayas compartido con nosotros esta hora de programa Ronald Granados lo pueden seguir en instagram astrosofo amigos oyentes ahí tienen acceso a sus redes sociales y a cualquier contacto que quieran hacer con él gracias por compartir tu conocimiento y tu talento con nosotros gracias a ti Lulo siempre un placer gracias ahí te dejamos los aplausos nos vamos amigos oyentes feliz fin de semana gracias por estar con nosotros quedan con Gaby pero eso que le va a estar haciendo la suplencia a Daniel Alexandrino gracias